Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Querida, lo lamento tanto Lamento tu pérdida Lo lamento No puedo creerlo, Beril, se ha ido Un hombre tan fuerte Lo lamento, Karimán ¿Dónde está ella? Ay, mi querida hermana Mi querida hermana, déjame abrazarte Lamento tanto tu pérdida, lo lamento No puedo creer lo que acaba de pasar Gracias por venir, Azumán No puedo creerlo No lo creí hasta que llegué hasta aquí Era tan joven, tan joven Voy a pedir agua Sema, trae un poco de agua Trae agua, un poco de agua para ella Está muy nerviosa ¿Cómo vamos a soportar este dolor, Dilara? ¿Cómo vamos a soportarlo? Creo que no me expresé bien, señor Yo era el objetivo del incidente Si no hubiera ido al auto Porque a mi pluma se le acabó la tinta Ahora estaría muerto de un disparo Por supuesto, lo lamento Tuvo mucha suerte Pero No entiendo por qué usted fue el objetivo Señor Refik, ¿acaso no me conoce? Creo que es muy poco serio No lo tome como una ofensa Uso esa expresión metafóricamente hablando Espero que lo entienda, señor Refik Sé muy bien quién es usted, señor Demir Yanqui ¿O le gusta Demir Yankov? ¿Cuál prefiere? Demir, Demir Prefiero que me diga Demir Mi familia llegó a Turquía En los tiempos del intercambio Luego mi abuelo no pudo levantarse Y regresó a los Balcanes Demir Yanqui o Demir Yankov Está en la organización del lavado de dinero Del mercado negro de los Balcanes No, no, espere un segundo Espere un segundo Nada de eso Puede pedir los documentos desde Croacia Seguiré negando las acusaciones Hasta que manden un solo documento Que pruebe que soy culpable Entonces ¿Por qué era el objetivo? Ya se lo dije Quieren involucrarme en esto Pero soy inocente ¿Por qué? Escuche Liquidé cada una de mis compañías en Croacia Me mudé a Turquía Soy socio de Harun Erguban La mitad del conglomerado Erg es mío Pero tengo muchas compañías en el mundo Así que como ve Un hombre que tiene tantas compañías E inversiones Siempre será el objetivo Sí, es posible Sé que usted hizo algunos negocios con esos hombres Pero yo hice negocios legales Legales Así que dice que es tan puro y limpio como el agua ¿No es así? ¿Está seguro? Los negocios limpios Y los ilegales son un poco complicados en Croacia Por supuesto que no hace tanto como usted Pero apreciaría si me lo contara Bueno, es una larga historia Espero que tenga tiempo Me gustan las historias ¿Qué dirá su esposa? ¿Se preocupará por usted? No, no dirá nada Está acostumbrada Lo escucho Está bien Todo se remonta a cuando cayó el muro de Berlín Después de eso hubo mucho abuso de la autoridad de los Balcanes Luego estalló la guerra civil Usted lo sabe Aquí tienes, hijo Café sin azúcar Gracias ¿Por qué no pones la televisión? Averigüemos de qué se trata eso de Mijat Las noticias terminaron Está bien, pero miremos el canal de noticias entonces Al menos cuatro personas atacaron el restaurante por vía marítima Con armas automáticas Dejaron el lugar apenas ocurrió el incidente De acuerdo a la información recibida El jefe de policía Mijat Medepars Quien se convirtió en mártir Llevaba a cabo una investigación desde el año pasado Sobre las compañías que habían estado lavando dinero del mercado negro Se llevará a cabo una ceremonia en memoria del policía Mañana en Estambul La vida es tan dura Ah, lo es Hoy aquí y mañana ya no estás más ¿Qué lo hubiera pensado? Nadie Tenía tanto por qué vivir nuestro Harun Alás se quedó huérfano de padre El pequeño Alás Mi pequeño Alás se quedó huérfano crecerá sin su padre ¿Qué va a pasar con tu pequeño hijo? No, no me consuelo El pobre se quedará tan solo Nunca podré entenderlo Dios, danos paciencia Dios, danos fuerza Danos fuerza Danos fuerza Azumán, ¿puedes venir conmigo? Disculpen, regresaré de inmediato ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? Ven, querida Perdón Lo lamento Disculpen Azumán, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres decir con qué es lo que quiero, Dilara? Solo quiero estar ahí para ti Nunca en tu vida has estado de mi lado Dilara, por favor ¿Pensaste que podías engañarme? Dilara, por favor, escúchame primero Reconozco Que te he fallado mucho Sé que estás enojada conmigo, pero Este no es el momento Olvidemos el pasado No vale la pena discutir Tú eres mi hermana, ¿no es así? Debemos estar unidas en momentos así ¿A quién más tenemos salvo a nosotras, Dilara? Ahora tú no eres nada para mí Eres la última persona con quien quiero estar Está bien, cariño Estás pasando por un mal momento Pero por favor, no me ofendas Debes entender Que solo estoy tratando de compartir tu dolor Disfrutas viendo mi desgracia, Azumán Dilara, por favor, no me rechaces Sal de mi casa, Azumán Lárgate Dilara Emine, ven Dilara Sí, señora Dilara Puedes buscar las cosas de Azumán Ya se va Sí, señora No puedo creerlo No puedo creerlo Solo estoy tratando de calmar tu dolor Ni siquiera eso me dejas hacer Azumán, cállate No digas una sola palabra O te sacaré a rastras en frente de todo el mundo Eres muy cruel Vas a humillar a mi hermana Otra vez Cierto Y lo haré feliz Cometí un error al venir aquí y apoyarte Qué vergüenza, Dilara Qué vergüenza Azumán no quiero verte nunca más en mi casa ¿Entendiste? Ajá Te mereces todo lo que te está pasando Sí, todo Ya verás, vendrán peores días para ti Ya no tienes a Harun para que te proteja Bueno, señor Damir Gracias a usted he aprendido de la historia de los Balcanes y mucho más Sí, señor, así es También podría contarle la historia de Sudamérica un día ¿Se molestó porque lo hizo venir? Claro que no Siempre estaré aquí cuando me llame Es mi deber, estoy a su servicio Se lo agradezco De nada Ah, señor Refik ¿Está pensando en asignar un guardia para mí? Lo pensaré cuando haga una petición formal Hablo en serio, mi vida está en peligro Yo también hablo en serio, señor Damir Estaré esperando su petición formal Tarde o temprano cometerás un error, Damir Yankov Ya lo verás Y luego te atraparé Y te enviaré a la cárcel Y lo haré por el resto de tus días Maldito desgraciado Ahora también, Mijat Antes fue Selma Que Dios les dé paz Está bien, mi muchacho No te apenes Deja de pensar en eso ¿Cómo puedo hacer eso, papá? ¿Cómo? Supimos que había una mujer que trabajaba para un policía Y un jefe de la policía en nuestra compañía Nos espiaban, papá ¿Cuándo perdimos la confianza del departamento de policía? Eso me tiene molesto Olvídalo, hijo No le des más vueltas Hay que pensar en otra cosa Yo creí que ese muchacho era tu amigo Así es Estaba haciendo una maestría cuando estaba en la universidad ¿Cómo pudo ser un policía si era tu compañero? No lo sé, papá Puede que haya decidido serlo Después de la graduación O puede que Se haya graduado de policía antes de la universidad Dijiste que trabajaba para un amigo tuyo Bueno Yo lo recomendé porque me hablaron muy bien de él Dijeron que el muchacho era un gran director de finanzas Debí sospecharlo Debí imaginarlo En realidad debí investigar al muchacho Nos entregaba todo tipo de información Encontraba todo Si se perdía un auto, él lo encontraba Si se perdía un teléfono, lo ubicaba Ahora entiendo que era un policía Pensamos que era un hacker Le creímos Pero resultó ser un policía Bien hecho Lo felicito Hizo un buen trabajo Realmente bueno Todo está muy confuso El chico era un policía Bueno, que la policía se encargue No hicimos nada malo No tenemos nada que temer En fin, que descanse en paz Jefe, finalmente ¿Cómo te fue? Me fue bien Un policía de alto rango Me tomó la declaración Y me envió a casa ¿Pero qué le dijiste? Muy simple lo lógico, ¿no? Que yo era la víctima Me escuchó y luego me dijo Que me podía ir Se lo conté todo ¿Qué quieres decir con eso? Escucha Le dije que yo era el objetivo Que había hombres que me perseguían Que mi vida estaba en peligro Y creo que le conté un poco De la historia de los Balcanes ¿Estás hablando en serio? Incluso le pedí un guardia Se tragó el anzuelo, entonces Bueno, mi madre solía decir Si no puedes tragar, entonces haz gárgaras ¿Estos son los documentos para Hazal? Ajá Están tus antecedentes penales Tu pasado Y tus fechorías Mete Pars metió toda tu vida en un sobre Y nosotros metimos a mi hija En un pequeño ataúd, ¿no? No pudo escapar de la muerte Me apena por Harun Pude haber hecho más negocios con él Nos dejó tan pronto Qué lástima No hay forma de controlar el destino Cierto Ya sabes lo que dicen Las cosas pasan ¿Qué hago con esto? ¿Lo guardo? Puedes traerme esa cubeta Y un encendedor ¿Has escuchado de los Magi y Azra? Claro que sí Son los Reyes Magos Ellos consideraban que el fuego Es algo sagrado ¿Sabes por qué? Porque creen que el fuego puede limpiar todo Y creo que tienen razón Mira El fuego está limpiando todo mi pasado ¡Ah! 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 ¿Cómo estás, Demir? Cariño, lamento lo de tu pérdida. Acabo de enterarme. Te lo agradezco. ¿Cómo estás? ¿Cómo imaginas que estoy? Estoy en shock. No entiendo cómo puede haber tanta violencia. ¿Cómo está tu madre? Intenta sobreponerse. Todos lo estamos intentando, pero estamos destruidos. Hazal, eres muy importante para mí, lo sabes, ¿no? Te lo agradezco. ¿Puedo ir a verte? ¿Ahora? ¿Ahora? No, Demir, no puedo salir dejándose a mi mamá. Por supuesto, te entiendo, pero tenemos que hablar. Necesito contarte algo. ¿Pasó algo malo? No, cariño, pero sería bueno si pudiéramos vernos cara a cara. Quiero decir... quiero decírtelo mirándote a los ojos. ¿Es algo muy urgente? Por favor, dime qué pasó. No, nada para preocuparse. Solo quiero decirte cuánto te amo. Y quiero que me conozcas mejor. ¿Puedes darme un tiempo? No puedo salir ahora, lo lamento. Claro, claro, puedo esperar. ¿Cuándo tendrás tiempo? De verdad no lo sé. Está bien, no hay apuro. Nos veremos cuando tengas tiempo. Está bien. Hazal. Dime. No olvides que te amo. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Estoy sorprendida. Nunca antes te había oído hablar de esa forma. No entiendo de qué estás hablando. No te ofendas, pero hablas como un escolar enamorado. ¿Muero de amor por ti? ¿Cuándo puedo ir a verte? ¿Nos podemos juntar mañana? ¿Qué es eso tan importante que quieres decirle? ¿Qué es? Un secreto. ¿No me lo vas a decir? Olvídalo, por supuesto que no. Ya lo sabes, cosas mías. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De qué forma me gano la vida? ¿Qué quiere decir que le vas a contar todo sobre tu vida? Es evidente, Azra. Todos los días ella averigua nuevas cosas sobre mí. No quiero que las sepa por otras personas. Quiero contarle lo que tiene que saber. Damir, ¿te das cuenta de lo que te puede costar tu impertinencia? Entiende, nada de eso me importa. No quiero volverle a mentir a Hazal. ¿Sabes por qué nunca me han interesado los asuntos amorosos? Pues exactamente por eso. El amor siempre vuelve estúpida a la gente y la enseguece. Señorita Azra, ¿qué cree que me describe mejor? ¿La ceguera o la estupidez? En este momento las dos cosas. Me dices que le vas a contar todo a una chica que has conocido por solo tres días. También le vas a contar cómo murió Harun y el policía Mihat. Se enterará de lo que tenga que enterarse. Nada más ni nada menos. Está bien, pero ¿por qué? ¿Te gusta? Está bien, sal con ella, diviértete. Pero ¿por qué la invitas a participar de tu vida? Esto es más importante de lo que crees. Me enamoré de esa mujer. Nunca me había pasado en la vida y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella sea mía. Lamento mucho su pérdida. Muchas gracias. Lo lamento mucho. Adiós. Gracias. Gracias por venir. Hasta luego. Muchas gracias por venir. Lamento su pérdida. Gracias. Como familia les agradecemos. Lamento su pérdida. Gracias. 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 ¿Mamá? ¿Cómo estás? Estoy bien, querida. No te preocupes. ¿Estás segura? Estoy segura, hijas. Ahora vayan a dormir. Yo trataré de dormir también. ¿Quieres un vaso de agua? No, Hazal, no. Hazal, mamá no se encuentra bien. Está tratando de verse bien, pero no lo está. Ni siquiera ha llorado. ¿Sabes por qué? Porque está en shock. No es capaz de creer lo que está pasando. Lo entiendo. Veré si ya hay noticias de esto. Sí, está claro que habrán. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Qué pasó, Kansu? No. El valioso policía perdió su vida. ¿De verdad mi hija era un policía? No entiendo. ¿Mi hija? Hazal. No lo sabías. No. ¿Cómo es posible? No. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dime, hija mía. ¿Papá, lo viste? ¿Viste las noticias sobre mi hat? Desafortunadamente, sí. Papá, ¿cómo es posible que mintiera? Todo el tiempo nos estuvo engañando. Hija, no te angusties, no es tu culpa. Cálmate, mi amor. Él era un gran hombre, de eso no hay duda. No sientas pena, por favor. Dime, cariño, ¿cómo está Canso y tu madre? Dilara, lo que hay entre nosotros es algo especial. Estoy muy enamorado de ti. Te amo tanto, cariño. Dilara. ¿Te casarías conmigo? Este es el día más feliz de mi vida, mi amor. Toda mi vida te he esperado. Toda mi vida te he amado. Y ahora estoy contigo. Y siempre estaremos juntos. Te prometo que nada será capaz de separarnos. Te amaré por el resto de mi vida. Buenos días. Ven aquí. El desayuno está listo. Tengo queso frito. Voy a salir. ¿Y a dónde vas? Qué elegante. ¿A dónde vas? Al funeral. ¿Al funeral de Mihat? No. Iré al funeral de Harun. Pero, ¿de qué estás hablando, muchacho? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Por qué insistes en eso? Entiende que me salvó la vida. Sigues hablando de lo mismo. No le debes nada a ese desgraciado. No lo puedo creer. Te olvidaste de lo que te hizo, muchacho. De lo que le hizo a tu padre. De lo que le hizo a Hazard. De lo que te hizo. ¿Olvidas que hizo explotar el yate? Abuelo. ¿Abuelo qué? Ya está muerto. Está bien, de acuerdo. Murió. Que disfrutes tu desayuno. Osan. Osan, hijo. No vayas. No tienes por qué rezar por ese hombre. Ay, qué paciencia hay que tener. Ay. Un día salí de la escuela y me iba a casa. Cinco personas me atacaron de la nada. Era un grupo. No pude hacer nada. Caí al suelo y traté de protegerme. Y tú apareciste de la nada. Esa noche nos dieron una buena paliza los dos, Harun. Luego fuimos a un bar a beber. Nuestra amistad comenzó esa noche. Oh, Harun. Te metiste en esa pelea sin dudarlo. Nos hicimos amigos. Eras un buen hombre. Eras honesto. Eras valiente. De verdad eras un buen hombre. Pero tenías un defecto, amigo mío. Eras muy ambicioso. Siempre lo fuiste. Fuiste derrotado por tus demonios, Harun. Hiciste cosas malas. Perdiste tu honestidad. También tu humildad. Perdí a ese preciado amigo hace veinte años. Quisiera que nada de esto hubiera pasado. Quisiera que hubiéramos seguido siendo amigos. Lo siento. Te prometo, Harun. No te preocupes. Cuidaré muy bien de Dilara y de Alas. Mientras viva les daré mi apoyo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te doy mi bendición. Descansa en paz, Harun. Descansa en paz. La vida es extraña, Harun. Nuestra triste pérdida. Sihan podría estar en esa tumba. Tuvo mucha suerte esta vez. ¿Cómo está? Entre, por favor. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Lamento su pérdida, señor. Muchas gracias, señor Yildirim. Mihat era un muchacho muy educado, talentoso y exitoso. Sí, lo era. Sé que está triste, pero también tengo curiosidad por una cosa. ¿Cuál era la razón para poner a Mihat en el grupo Dark, señor Refik? Digo, ¿de verdad cree que el señor Sihan pudo haber sido culpable? Siempre supimos que el señor Sihan era intachable. Estábamos detrás de Harun Erguban. Queríamos saber qué pasaba en la compañía del señor Sihan, porque pensábamos que Harun tenía en mente perjudicarlo. Sí. Para ser honesto, nosotros también queríamos saber qué había hecho Harun Erguban en la ausencia del señor Sihan. Y como dijimos antes, estamos listos para ayudar en lo que sea necesario. Ahora sabremos la verdad. Muy pronto. Harun Erguban. Harun Erguban. ¿Usted va a firmar, señor? No, yo firmo. Muchas gracias. Mis condolencias. Gracias. 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 ¿Kansu? Corderito, mira lo que te traje. Ven, Corderito. Siéntate y come. ¿Quieres que te ayude a comer? No. Pero yo puedo. No, tía. ¿En serio? De todas formas, no tengo hambre. ¡Ay! Hazal. Ven, querida. Ven y siéntate. Come un poco, ¿sí? Come. Está rico. No, no acabo de decir. No, no quiero. Pensé que ibas a ir al cementerio, querida. No, pero no quiero, tía. Por favor, come algo. Tía. Es que no quiero que te desmayes por falta de azúcar. Eso sucede, ¿sabes?